El viernes pasado mi esposa y yo, nosotros siempre tenemos una cita cuando no tenemos que estar aquí con los jóvenes y nosotros siempre pasamos un tiempo juntos donde o decidimos salir a ver una película o ir a comer, hacer algún paseo bonito y este viernes que acaba de pasar decidimos nosotros quedarnos en casa. Con permiso. No se quiere quedar, está amargada esta cosa. Habíamos nosotros decidimos quedarnos en casa y de ver una película, entonces yo salí de la casa a una tienda donde se vende comida que se llama Wise y ahí hay una caja donde se renta videos, en este caso se llama Redbox, no sé si ustedes algunos lo conocen. Y fui yo a la tienda mientras mi esposa se quedaba en la casa haciendo quehaceres y entré a la tienda, compré la película y agarré el sorbete favorito de mi esposa, de Butter Pecan, no sé si a alguno le gusta el Ice Cream Butter Pecan, es el favorito de mi esposa. Y salí yo con mi bolsa saliendo afuera y mientras yo iba saliendo del supermercado había un carro que estaba pasando tratando de salir del parqueo y mientras pasaba había otro carro que quería salir también. Pero la persona que se estaba tratando de salir no miró hacia atrás, estaba desprevenida. Y luego este carro que venía le pitó, ¿verdad? Un recordatorio, cuidado, me vas a chocar, no vayas para atrás más. Y la persona paró y la persona que estaba en el carro que estaba yendo para atrás, oh Dios mío. Se enojó de una manera, empezó a decir malas palabras, empezó a gritar, empezó a asustar a los niños que estaban en el asiento y atrás. Yo me pregunté, ¿cómo será posible de que un incidente tan pequeño haya hecho que esta mujer reaccionara de tal manera? Puse a pensar, tiene que ser la amargura. La amargura es cuando uno tiene cosas dentro de su corazón que no ha perdonado. Cosa tras cosa nosotros lo tenemos ahí y cuando viene un pequeño estrés en nuestra vida porque está tan yendo nuestro corazón de cosas sin perdonar que sobrevalsa de una manera drástica. Le quisiera dar un ejemplo. Digamos que esta bolsa es su corazón. ¿Qué es esta bolsa? Su corazón. Y es un corazón bien sano ahorita, con vegetales y verduras ricas, ¿verdad? Y luego, estas son las cosas que deberíamos nosotros de perdonar, pero no perdonamos. La hermana Panchita me dijo que no canto bien. Lo guardo en mi corazón y no lo dejo ir. Mi maestra no me trató bien como niño. Lo voy a guardar en mi corazón. Yo pienso que mi mamá no me dio la atención necesaria cuando era niño. ¿Y qué hago? Lo guardo en mi corazón. Otros ejemplos de cosas que nosotros guardamos negativos en nuestro corazón que no perdonamos. La infidelidad. Oh, pero esa es esta grande. Y dice, crush tomatoes. Tomates que lo han hecho pedacitos, pedacitos. Otras cosas. malas palabras. Alguien nos miró mal. Manapanchita, que no aprende. ¿Qué más? ¿Perdón? Ah, no me saludó. El hermano Pancho, que malo. No lo perdono. Nunca, jamás. ¿Perdón? Malas palabras. Alguien me insultó. Y lo voy a mantener en mi corazón. Y así continuamos metiendo cosas en nuestro corazón que guardamos y guardamos y que nunca perdonamos. Y no se queda ahí. Como es nuestro corazón, lo llevamos con nosotros donde sea que nosotros vamos. Lo llevamos hacia la escuela cargándolo amargado. Y luego, cansado, me lo llevo para la iglesia. Ahorita voy, mi amor, espérate. Voy a la iglesia. Ay, Dios mío, me duele la rodilla. Me siento amargado. Que ni quiero mirar a la hermana aquí porque estoy con una cara tan fea. Que ni me mire, hermana Alta Gracia. Ahorita estoy amargado. Y continúo con mi carga. Que ahorita ando amargo. Y lo llevo conmigo al trabajo. Y ahí ando con la carga. Hasta que se me ocurre ir a comprar groceries, comprar los plátanos. Y llego a la tienda y voy saliendo y me pita un carro. Y que hago, lo meto a la bolsa. Y cuando esa, aunque no haya aparecido un gran problema, la última pequeña. El problema no es el problema que me enfrenté. El problema es que ando yo una gran carga. Y ando cansado. Ando agotado. Ando que ya no puedo más. Y cuando viene y se me añade esto. Me irrito de una manera sobre que no debería de uno reaccionar. Digo, no puedo. No puedo más. Mi hermano, mi hermana. Este día tenemos que aprender a soltar la bolsa. Puede usted levantarse y decirle a tres personas, déjalo ya. Déjalo ya. Tres personas, levántese por favor. Déjalo ya. Déjalo ya. Déjalo ya. Deja de estar con esas cosas, mi hijo. Qué lindo que la palabra de Dios, en su gran sabiduría, siempre nos enseña las cosas. Si nosotros tuviéramos, pusiéramos atención, no andaríamos con cargas tan grandes. ¿Sabe usted de qué? Hebreos capítulo 12, verso 14, dice lo siguiente. Seguid la paz. ¿Con quién? Con todos. Está en su volentín. ¿Podría mirarlo, por favor? En la primera escritura, Hebreos capítulo 12, 14 y 15. Y dice, seguid la paz. ¿Con quién? Con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En el verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es el capítulo de Hebreos. El escritor de Hebreos le estaba escribiendo a la iglesia y le estaba contando tres cosas. Le está diciendo que siguiera primero el ejemplo de Cristo, segundo, recibir la disciplina que Dios nos da y de soltar los pecados que nos altan. Y uno de los que el escritor le dice a la iglesia que deje es la amargura. Y le dice que tengan cuidado que no haya en nosotros una raíz de amargura. Esto de raíces, me acuerdo de mis tiempos cuando era más joven. Sé que algunos me consideran joven todavía. Pero cuando era más joven, cuando tenía yo 13, 14 años, yo ayudaba a una anciana en mi vecindario. Ella se llamaba Mrs. Jones. Y Mrs. Jones, ella me pagaba para poder hacer trabajitos en la casa de ella. Uno de esos trabajos era de sacarle la basura. Y me pagaba a mí 50 centavos por hacerlo. Y luego hubo un poco de amargura en mi corazón porque le pagó a otro muchacho un dólar. Pero, esa es otra cosa. Pero lo que pasó de que ella durante los veranos, ella me contrataba para poder ayudar en el jardín de ella. Yo no sé mucho de jardines, pero yo sabía que ella tenía un jardín muy hermoso. Tenía flores y plantas de todo tipo. Lo que me gustaban mucho, en inglés se llaman tulips. ¿Sabe alguien cómo se traduce eso en español? Tulips. Tulipanes. Muy bien. Me gustaban mucho los tulipanes que ella tenía. Y una de las responsabilidades que ella me daba a mí era de sacar la maleza que estaba alrededor de los tulipanes y alrededor de las otras flores y las otras plantas. Y lo que aprendí de que si uno no arrancaba bien las raíces de la maleza, que tenía la habilidad de poder salir de nuevo. A veces uno le jalaba y solo de encima, ¿verdad? Pero si uno no agarraba la raíz, ¿qué pasa con la maleza? Se vuelve. Y infecta al jardín. En algunos días ya regresa. Y la maleza tiene una resistencia de poder seguir adelante a pesar de todos mis intentos de sacarlo. Yo me di cuenta, hermanos, de que en vez de así somos nosotros también. Muchos de nosotros hemos estado en la iglesia por mucho tiempo. Hemos estado nosotros escuchando sermones acerca del perdón. Hemos nosotros escuchado que el Señor nos está insistiendo que perdonemos. Pero no hemos perdonado de verdad solamente, superficialmente, hemos perdonado. Hemos perdonado al nivel donde las personas ven. Pero no hemos nosotros sacado las raíces todavía del problema que nosotros tenemos. Y lo que sucede cuando nosotros no sacamos la raíz. ¿Están conmigo? Cuando no sacamos la raíz, entonces la maleza empieza a crecer y empieza a estorbar todas las diferentes áreas de nuestra vida. Y cualquier cosita nos molesta ya. Perdemos el gusto de la vida. De repente ya no nos encuentra, no nos encanta nuestra esposa, nuestros esposos nos cansan. Los niños, ¿qué niños? Las líneas demasiado largas y el perro demasiado ladre. La vida, ¡ay! La vida, la vida. Y es porque nosotros todavía no hemos tratado con las raíces del problema. Tenemos que nosotros soltar y perdonar. ¿Alguna vez ha conocido usted una persona de que anda toda su vida enojado o enojada? Porque alguien le dijo algo hace años. Hace años. Y todavía mantiene eso en su corazón. Es tiempo de soltarlo, iglesia. Es tiempo de dejarlo ir. Esa es una de las razones por qué yo creo que no perdonamos. Es porque pensamos de que con no perdonar le estamos siendo el mal a la otra persona. ¿Sí? Decimos, yo no le voy a dejar que él o ella se lleve la suya. No me permitir de que sea tan fácil para él o ella. Me lo voy a guardar. Pero lo que sucede es que esa persona anda viviendo su vida y nosotros andamos cargando la maleta. Nosotros andamos llevando eso en nuestros corazones que nos está agobiando, que nos está haciendo sentir mal, que nos está quitando el gusto de la vida. Hermanos, hay que dejar saber ir las cosas. Hay que saber perdonar. Su vida será mejor sin ella. Y sabe, poder sacar las raíces toma trabajo, ¿cierto? Hay que ensuciarse un poco. Igualmente como sacar la maleza, nosotros tenemos que arroviarnos delante de Dios y empezar a hacer un trabajo en el espíritu. Hágase de que aquí estoy yo. Póngase usted su equipaje de oración, lo que sea. Que eso es su equipaje de oración. Líste, se agarre su Biblia, agarre a su compañero, su guerrera de la fe. Póngase, prepárese. Y ahorita vamos a trabajar, vamos a sacar esa maleza de nuestro corazón. Y empieza usted a trabajar. Arrodeado delante del Señor. Señor, ayúdame a perdonar a la madre que no fue un buen ejemplo para mí. Empezando a arrancar. Señor, ayúdame con ese padre que no estaba presente en mi vida cuando más lo necesitaba. Empezamos nosotros a jalar. Señor, ayúdame con esa hermana Panchita que no me deja de hablar mal de mí, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Señor, ayúdame con este gobierno que siempre me quita un cuarto de mi cheque, Señor. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios. Arrancando la maleza. Arrancando a través de la oración. Pidiéndole al Señor que saque todo ese odio, rencor, amargura que existe por las personas que nos ha insultado, que nos ha criticado, que ha hablado mal de nosotros, hermanos. Toma trabajo usted delante de la presencia de Dios y que Él le dé la fuerza en lo que usted no puede hacer. Él le ayudará. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Denle un alabanza de palmas al Señor. Sé que no es fácil, Iglesia. Yo recientemente tuve que pasar un proceso de restauración yo mismo. Tuve que perdonar a mi padre biológico, quien no estaba presente en mi vida como niño. Me cuentan de que él fue bien abusivo con mi mamá. Que él la golpeaba. De que era bien malo con ella. También me cuentan de que cuando yo tenía cuatro años, él nos sacó de la casa, mi mamá, mi hermano mayor y a mí. Nos echó a la calle. En un día que estaba lloviendo. Y mi madre no tenía con qué recurso que hacer. Ella solo sabía ser ama de casa. Y ella y nosotros vivimos en shelters y en casa de amigos por hace un año en diferentes lugares. Al escuchar de esto, de qué tipo de persona él era, una persona que tomaba bastante. Que tenía tanto odio en su corazón de que no nos trató bien a mi mamá y a nosotros, sus hijos. Empezó a crecer una raíz de amargura en mi corazón. Era un lugar que el enemigo estaba utilizando para dañar mi vida. Y yo había prometido en mi corazón de nunca perdonarlo. Había tanto odio, tanto rencor. Yo no lo quería ver. No quería hablar con él. En un punto había querido hasta la muerte para él. Pero Dios, en su infinito amor, con su bondad, me confrontó con su palabra y me hizo reflejar. Mateo capítulo 6, verso 14. Dice lo siguiente. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Este es un verso bien difícil de leer y un verso muy difícil de escuchar. Pensar de que nuestro perdón depende en nuestra habilidad de perdonar a otros. No es fácil escuchar. No queremos escuchar eso, pero es lo que Jesucristo nos está diciendo. Que si nosotros queremos ser perdonados por nuestro Padre Celestial, también nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Aquellos que nos han insultado. Aquellos que nos han rechazado. Aquellos que no han estado presentes cuando deberían de estar presentes. A ellos a quienes Dios nos enseña que tenemos que perdonar. Y sabe que Jesucristo no solamente lo dijo a sus discípulos. Él también lo vivió. Jesús, Él, cuando estaba en la cruz, clavado. Estaban personas alrededor de Él, blasfemando, puntando, burlando. Estaban hasta chiviando las ropas de Jesús. Y Jesús, ¿cuál fue la respuesta de Él? Señor, perdónalos. Amén. Porque no saben lo que hacen. Eso fue la respuesta de Jesús. Perdonarlos. Tenía el derecho de condenarlos. Con su poder a saber que condenación le hubiera podido mandar. Pero Jesucristo reaccionó según la palabra que Él enseñó a sus discípulos. Los perdonó. Mi padre, biológico, Él está cerca ahora de la muerte por consumo de alcohol. Y su hígado ha dejado de trabajar de una manera apropiada. Solo va a ser un poco más de tiempo antes de que Él fallezca. Pero sabe que Dios, en su infinita gracia, lo alcanzó a Él. Él se arrepintió. Y no es una persona perfecta, porque todavía es humano. Pero Él decidió dar su vida a Jesucristo. Y lo que Él hizo hace un mes atrás, es que Él me mandó a mí un texto pidiendo perdón. No lo esperaba. Y sabe que yo me sentí de una manera frustrada, enojado. Que en tantos años que habían pasado, casi tengo 30 años ya. Y en dos manos puedo contar el número de veces que yo he hablado con Él. Entonces me sentía yo de una manera frustrada. Yo tuve que hacer lo que le demostré. Irme de rodillas al Señor y empezar a clamar. Señor, dame la fuerza para poder perdonar. Señor, ayúdame a poder perdonarlo, porque en mi fuerza yo no puedo. Y empecé yo a trabajar. Y trabajar. Y someterme al proceso que el Señor tenía para mí. Hasta que finalmente le pude responder en un texto. Y le dije, si Jesús te perdonó, yo también lo puedo hacer. Y no fue fácil. Pero después de que yo escribí esas palabras y mandé y lo mandé, sentí como que un peso se me quitó de encima. Sentí como que una carga que andaba yo dentro de mí, lo pude yo soltar delante del Señor. Y sabe que ese mismo sentimiento el Señor se lo puede dar ahora, si usted decide perdonar también. Suéltelo. Déjelo ir. Deje de llevar esa carga entre usted que lo está deteniendo a llegar al destino que Dios lo está llamando a llegar. Póngase sobre sus rodillas. Empiece a jalar esa maleza. Déselo todo a Dios. Él lo ayudará. Créame. Y usted se sentirá mejor. Junior, por favor, ayúdame con el piano. Su felicidad empezará a incrementar. Y su gozo será multiplicado. Y sus relaciones mejorarán. Suéltelo. No lo deje para mañana. Le invito a que usted lo haga hoy. Hágalo hoy. Mientras Junior, él es mi cuñado. Mientras Junior nos toca una alabanza en el piano. Le invito a que usted cierre sus ojos por un momento. Y quiero que usted, no le voy a decir nada, se lo prometo. Quiero que usted identifique la maleza que existe en su corazón. Son porque todos tenemos algo que tenemos que perdonar. Quizás usted lo intentó de perdonar hace un tiempo, pero solo fue superficial. Le invito a que usted este día se lo entregue al Señor completamente. Sáquelo de sus raíces para que pueda caminar confiado delante del Señor. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El altar está abierto si quiere pasar. Está aquí para consolar, para liberar. Está aquí para guiar, está aquí para guiar en espíritu de Dios. Está aquí. Y el Espíritu de Dios. Y muévete en mí. Muévete en mí. Y el Espíritu de Dios. Dígale al Señor, toca. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Espíritu. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Está presente aquí para darle su libertad. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh, está aquí. Está aquí para consolar, para liberar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Oh, Dios. Oh, Dios. Y muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Oh, muévete en mí. Oh, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Señor Dios, estamos aquí. Reconociendo que no somos perfectos. Que dependemos de tu gracia, de tu fuerza, Señor. Para tomar decisiones. De soltar aquello que nos ha quitado la paz. Que nos ha hecho esclavos, Señor. Y pido, Señor, para cada miembro que está presente este día. Que tú le des la libertad que ellos necesitan, Señor. Para vivir una vida que te agrade. Para vivir una vida de libertad. Una vida que demuestra tu amor a todas las personas. Muévete, Dios, en nuestros corazones. Muévete, Señor, en nuestras vidas. Que nosotros seamos un reflejo de tu gloria, Señor. Muévete en este lugar, en esta hora, en este momento. Toma control de nuestros corazones. Muévete, Señor, en nuestras vidas. Y muévete en mí. De libertad, al Espíritu Santo. Dígale, muévete en mí. Te damos permiso, Señor. Y muévete en mí. Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Los espíritus de tu libertad Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Eso es, perdone Siéntelo Déjalo ir Póngaselo en las manos de Dios Muévete en mí Dios espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí